Carlos Anávez, escritor, analista de política internacional, director de, en resumen latinoamericano, una vasta trayectoria en el periodismo, en la literatura. Tenemos el orgullo de poder tenerlo con nosotros. Reitero, Mercieta, la gestión que realizó Jorge Boido para que pudieran estar con nosotros aquí, nuestro colega, que es vocero de la copy de Villa Carlos Paz, donde, reitero, se está desarrollando el XIX Congreso Latinoamericano, que es la matriz, de alguna manera, Carlos Paseña, a la hora de convocar personalidades de distintos aspectos de la cultura, la literatura, la política y la sociedad. Carlos, gracias por estar. Mucho gusto. Bueno, primer dato, a ver, ¿cómo ves el tema de la crisis internacional? Bueno, está claro que hay una rebelión popular muy grande, a nivel de los indignados. Ya no hay un país donde no haya indignados. Esto demuestra que las políticas que se han aplicado han fracasado. Se intentan hacer permanentemente remaches y, sin embargo, la respuesta de la gente es no queremos esto, que se vayan todos. Hay una crítica muy dura a los partidos tradicionales, incluso a la izquierda. Esto que vemos en Chile con los estudiantes chilenos, se repite en Grecia, se repite en Madrid, yo hace muy poco he estado en Europa. Europa se ha tercermundizado en las protestas, pero también en las formas de cuestionar un mercado que los ha llevado a los europeos a términos que jamás se los imaginaban. Yo me acuerdo, yo estuve, a mí me tocó estar después del 2001 en Europa y ver reacciones que decía, esto jamás nos va a suceder a nosotros. Y ahora estuve en comedores populares, en comedores en iglesias, donde no solamente había inmigrantes, sino había ciudadanos de a pie, que hasta ayer eran de clase media y que ahora han vendido el coche primero, el coche segundo, y ya no pueden pagar la hipoteca de la casita pequeña que tenían porque ya habían vendido la anterior. Esto, evidentemente, no es una casualidad. Europa se enganchó mucho a la política norteamericana, a la política económica norteamericana, y hoy la caída que se produce en un lado repercute fuertemente en la otra. Y si faltaba algo, estalló el mundo árabe. Si faltaba algo para eso, y ese mundo árabe va a traer ese estallido allí que lo intentan apaciguar con paños de agua fría, sobre todo porque quienes pierden ahí el poder no solamente son los monarcas o sátrapas de cada uno de esos países, sino que realmente Estados Unidos e Israel están perdiendo terreno en esa región. Eso va a tener consecuencias serias, no solamente en esa región, sino en la política de los países centrales de relación con ellos, porque ahí está el petróleo en juego, está el gas en juego, y está China pujando muy fuertemente para lograr un sitio en esa necesidad de sobrevivencia que las grandes potencias tienen a 20, 30, 40 años. ¿Aspira a tu juicio China ser la... China es el que juega, yo creo que juega la carta ganadora en este caso, no solamente por la expansión que está haciendo América Latina, sino porque evidentemente con este veto que hizo China y Rusia con respecto a atacar a Siria en este momento, está marcando el territorio de Siria. Hasta aquí llegamos, Estados Unidos, Europa, somos amigos en algunas cosas, podemos compartir algunos temas, pero aquí nos estamos jugando todos la sobrevivencia y nosotros estamos primero que ustedes. Sí, volviendo a lo de la Unión Europea, esta sensación de que la mayoría de los mecanismos que han ensayado parecería que fracasan, digamos. ¿Cuál es la visión que tiene en relación a cómo va a seguir el proceso? Estamos en vísperas de que haya una... digamos, de que algunos países salgan del euro, como podría ser el caso de Grecia. Sí. ¿Y cuáles son los instrumentos que tienen a mano para tratar de salir de la crisis? Si es que ve que se puede llegar a salir o no. Mirá, yo creo que los analistas europeos, los analistas económicos están dudando incluso qué tipo de salida hay, porque no se arregla la situación saliendo solamente del euro. Aquí hay que reestructurar toda la economía. Hay que en realidad lo que están planteando en Grecia y lo que ya se está planteando en algunos sectores progresistas de España y de Francia, hay que salir del peso del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Hay que despegarse de las grandes centrales, que son las que de alguna manera han dictado la política hasta ahora. Esto es un cuestión... Esto hacerlo en Latinoamérica, bueno, evidentemente tiene un sentido, pero hacerlo allí donde han estado en relaciones carnales y han sido los gestores de las políticas económicas, hay planes, hay organizaciones no gubernamentales que están gestionando organismos que de alguna manera sean alternativos a estas grandes pulpos monetarios. Y lo que se está hablando es, si se sale del euro, gestionar una moneda única, que sea una moneda distinta a la influencia que ha tenido el dólar o la que ha tenido el euro en el resto del continente. Una moneda, digamos, ya se empezó a hablar o a mirar el sucre. O sea, si los latinoamericanos lo pueden plantear, ¿por qué nosotros no podemos plantearnos una moneda donde hagamos una relación económica entre nosotros sin tener que depender de las grandes bolsas o de la influencia que puede tener Wall Street sobre Europa? Cada vez que cae la bolsa Wall Street, tiembla la bolsa europea también. Ahora, Carlos, generalmente la historia es bastante holgada en cuanto a estos episodios y las crisis que tienen los países desarrollados la terminan pagando los países emergentes. Nunca ellos hicieron esa crisis. Ahora, ¿esta crisis puede repercutir en los países emergentes? ¿Y cómo encuentra la Argentina parada en este contexto? Yo creo que la Argentina está mejor parada que Brasil en este momento. Que va a repercutir, no me cabe la menor duda, y que algunos países van a sufrir las consecuencias mucho más que otros también. Bien, o sea, Argentina, de alguna manera, yo no creo que estemos blindados, pero creo que estamos en un momento mejor parados porque tenemos la idea de que los chinos nos van a seguir comprando la soja por un determinado periodo de tiempo que nos permitirá, si hacemos una política económica pensando en lo nacional, rearmarnos. Nos dan tiempo para un recreo. Esa atadura que tenemos con China nos da tiempo para un recreo. Brasil está demostrando que hay que tomar medidas, o sea, reconoce que hay una inflación, nosotros la tenemos también y la reconocemos a media, pero lo de Brasil puede influenciarnos a nosotros. Esto es evidentemente. Las relaciones comerciales que tenemos con Brasil son relaciones importantes, como para que no... Yo creo que eso nos puede influenciar mucho más que la crisis que viene de Europa o que viene de Estados Unidos. Déjame que utilice la figura del recreo como patio de una escuela donde está el kiosco, ¿no es cierto? En el kiosco va o se come todo de lo que hay en el kiosco o de lo contrario se va comiendo de a poco. La Argentina, en ese recreo, ¿crees que tiene que hacer correcciones económicas para no comerse todo de golpe y después...? Creo que tiene que reformular... O sea, lo peor que nos puede pasar es que no tendamos la industria interna, que no tendamos la producción de empleo, que no tendamos la redistribución de la renta de lo que nos entra evidentemente del negocio con China y de los negocios que estamos haciendo con otras partes del mundo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a comer día a poco, pero comer con más continuidad. O sea, pensando más a futuro y encadenándonos mucho más a la política latinoamericana. Mercosur, Unasur, son... Y sobre todo, por lo menos este es mi planteo, deberíamos ingresar al ALBA. Deberíamos ingresar a la alternativa bolivariana de América y del Caribe. Porque esa alianza, que no es solamente política y ideológica, es una alianza económica que nos podría hacer muy favorable. Nosotros deberíamos ser parte de Petrocaribe, deberíamos ser parte de... Ya, obviamente, impulsamos el Banco del Sur, pero con ese tipo de iniciativas son las que le harían mucho más bien a Argentina que seguir atada, mitad a Venezuela, mitad a los negocios que hacemos con los países de Latinoamérica y mitad también a la Unión Europea o Estados Unidos. Yendo a esta sugerencia de que nos conviene estar en el ALBA, ¿no? Bueno, uno mira la región y claramente toda la región tiene una performance macroeconómica razonablemente buena. Pero en la región, y pensando en esto, pensando en los acuerdos como un acuerdo que tenga que ver con lo económico, digamos, más allá de lo político, digo, nosotros no tenemos empresa de petróleo nacional. Y los otros países que forman parte de las iniciativas, o mejor dicho, hay una empresa que es en Arsa, entiendo yo, o algo así, pero que no tiene mucho peso, digo. ¿Ingresar en eso no supondría también revisar la política de petróleo que tiene en Argentina? Necesidad absoluta, eso, por supuesto. Y además eso, nos estamos perdiendo la oportunidad de no hacer eso. O sea, Latinoamérica en este momento nos ofrece esa posibilidad. Y yo me refiero especialmente a Venezuela, porque desde Venezuela nos han tirado ganchos muy claros para que hagamos eso. Y yo creo que todavía no ha habido voluntad política. Y hay unos titubeos que tienen que ver con que todavía mantenemos relaciones de dependencia con quienes no las tenemos que tener. Hay que romper las relaciones de dependencia con quienes han hambriado este país. O sea, la empresa petrolera argentina no puede seguir en manos de Repsol. Tiene que estar en manos de capitales argentinos. Y tampoco hay que buscar subterfugios y buscar testaferros que disimulen que la estamos nacionalizando y en realidad se la estamos entregando a otros que son parte de lo mismo. Yo creo que con las rentas que podría entrar del petróleo aquí se podría avanzar en políticas sociales muchísimo más de lo que se ha avanzado a hoy y distribuir más la riqueza. Yo creo que cuando Cristina habla de profundizar ella dice una cosa y las organizaciones de base que apoyan al Kirchner están pidiendo algo más que lo que ella piensa. Yo creo que hay que avanzar mucho más y estamos en un momento claro como para poder hacerlo. la crisis europea frente a una América Latina que es la mejor parada nos indicaría de que deberíamos titubear menos romper algunas relaciones que nos quedan todavía medio carnales con algunos sectores de la economía internacional que es la economía europea norteamericana y aliarnos mucho más con los vecinos. Con los vecinos. Digamos se insiste mucho en el fracaso del modelo europeo político y económico digo y se también se profundiza o por lo menos se sostiene o se para de alguna manera el discurso político en decir tienen que copiarnos a nosotros porque nosotros ya pasamos lo que ustedes pasaron y este es el modelo aplicar en el futuro. ¿Es el modelo aplicar en el futuro? Es el modelo que con algunas reparaciones podría ser mucho más como mucho más potable del que se aplicó hasta ahora. Me parece que deberíamos tener menos titubeos neoliberales y más titubeos nacional digo nacionalistas en el sentido latinoamericano. ¿Considerás que este gobierno tiene titubeos neoliberales por ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando hacemos pactos con la Barrigold cuando hacemos cuando le dejamos al gobernador Gioja hacer negocios como los hace cuando nos enloquecemos de pronto con algunas compras de tierras que significan la extranjerización de la tierra en la Argentina yo creo que de alguna manera seguimos pegados en eso a retazos de la política anterior de la política que tanto mal nos hizo. Yo soy muy latinoamericanista hoy más que nunca yo creo que tenemos que volver a tener una política mucho más ligada al contexto latinoamericano y esa política hoy se marca desde lo que yo creo que es la alternativa bolivariana me parece que ahí debemos estar y esa es la ruptura con el neoliberalismo en serio. Por eso lo voltearon a Zelaya en Honduras por intentar hacer eso y Zelaya podría comparárselo con los Kirchner no era un hombre que venía de un proceso revolucionario no era un hombre que se definía por el socialismo pero intentó hacer una política nacional de recuperación de la industria de la tierra incluso habló de reforma agraria y le pegaron el golpe. Bueno nosotros no debemos pensar que nos van a pegar un golpe por eso porque hoy somos muchos más somos muchos más países que tenemos una posición que la deberíamos hacer valer. Ya la estamos haciendo valer frente al discurso imperial norteamericano que arrasaba con todo en las estructuras en los foros internacionales y ahora tenemos un discurso diferente pero en lo económico deberíamos recostarnos mucho más en lo que tenemos en los alrededores y no estar pensando en que si hacemos esto se van a enojar allá allá ya no se pueden enojar más ya tienen a los indignados en Wall Street cuestionando al capitalismo no solamente cuestionando que no tienen asistencia social cuestionan al capitalismo entonces es un momento ideal para avanzar en ese cerreno por lo menos con estas banderas que se dicen que se tienen aquí Yendo de nuevo al tema de la crisis y esto de Europa de la crisis en los países capitalistas centrales pero digo yendo específicamente a Estados Unidos la crítica de los indignados es que ese cuestionamiento da la impresión de que no ofrece una salida más allá de la protesta pero digo Estados Unidos uno digo por la información que está disponible da la impresión de que tiene una crisis de una naturaleza diferente de la que tiene la Unión Europea casi que a uno le parece que quizás Estados Unidos tiene más chances de con instrumentos de política fiscal eventualmente con política monetaria a pesar de que tiene un tas de interés muy baja podría ir recuperando un poco la crisis cosa que en Europa uno en los países periféricos de Europa mucho menos pero en general en la Unión Europea uno no lo ve así no cree que es probable que Estados Unidos comience en algún momento un proceso de recuperación antes que la Unión Europea ya lo planteó eso se planteó cuando asumió Obama y el desarrollo de la política de Obama no ha dado esos resultados pero fue esencialmente monetaria ¿no? por supuesto pero además para hacer ese tipo de políticas también hay que cambiar el reparto que se hace en el presupuesto se sigue apostando a lo militar se sigue apostando a generar más guerra hoy estamos al borde ya de una hasta ayer parecía ya parecía suficiente con Afganistán y con Irak ahora estamos desafiando a Irán a Irán y a Siria o sea la huida siempre es hacia adelante para salvar algunos problemas financieros yo no creo se está hablando del reemplazo de Obama por republicanos ya obviamente es como en España se habla evidentemente Zapatero vuela y viene el PP o sea yo creo que se va a apretar más hacia la derecha y la derecha la extrema derecha norteamericana no está en este momento en condiciones de reparar demasiado su finanza creo que van ni siquiera con fortalecer las vinculaciones del aparato militar y de generar gasto y aumento de gasto vía militar lo veo como paños de agua fría pero que no son estratégicos no creo que puedan yo creo que están en una bueno Fidel lo vaticinó acá en Córdoba yo me acuerdo cuando estábamos aquí algunos nos miramos cuando Fidel dijo en este siglo el imperialismo y el capitalismo van a caer muchos de los que están acá lo van a poder ver yo creo que están en una etapa de caída de derrumbe en serio y que van a arañar todo lo suficiente como para no hacerlo para que sea lo menos atrondoso posible y van a seguir matando lamentablemente van a seguir huyendo hacia adelante con guerras y esto lo vamos a pagar todos pero no tengo la menor duda de que caen Carlos muchas gracias por venir gracias cuando regresemos José Mazzoni El Centro El Fortale El de ¡Gracias!